Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar la skin de Zingue, el apicultor. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. Agitado, pero no revuelto. ¿A qué sabría eso? Ahora, su baile. Su risa. Ja, 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 ja. Y finalmente, su retirada. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. Esto puede, doctor. La Q. La W. Voy de camino. La E. Mezclar, mezclar, girar, mezclar. El ulti. Ya es casi la hora. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ahora para terminar, su muerte. Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean, pueden suscribirse al canal. Hasta la próxima. Ja, ja. Ja. Gracias por ver el video.